Buenas noches, no pues a mí me parece muy interesante el debate que ha planteado Carlos Lozano y Carlos Medina y Carlos Belandia. Yo quisiera hacer estas consideraciones y plantear como algunas inquietudes a los tres expositores y a la universidad para enriquecer este proceso en el que está inmerso el país para superar el conflicto. Yo creo que además de los aspectos como de orden formal que se le atribuyen a la mesa como avances en el tema agrario, en el tema político, en el tema de las drogas y en el tema ahora de las víctimas, hay que visibilizar otro elemento muy importante y es la incidencia que ha tenido la mesa de La Habana en el proceso político general colombiano. Y yo quiero destacar un elemento de esa incidencia y es la fractura que se ha dado en la clase dirigente. Y me parece que ese elemento ha dinamizado en un sentido muy positivo la vida política del país, tanto que permitió que todos los que nos movemos en el campo de la izquierda apoyáramos rápidamente al presidente Santos en su aspiración a la reelección frente a los peligros que representaba el regreso del señor Uribe a través del candidato Oscar Iván Zuluaga. Y yo creo que eso hay que propiciarlo. No se trata de un acto maquiavélico porque ya está visto que un bloque cerrado de los grupos que controlan el Estado es muy dañino desde el punto de vista democrático para la sociedad, por los desmanes que vimos en el gobierno de Uribe. Se rompió la armonía entre los tres poderes del Estado, Uribe se sintió con toda la licencia para cometer cualquier cantidad de arbitrariedades que no hay necesidad de repetir acá. Y yo creo que ese hecho político fue bien interpretado, fue adecuadamente interpretado. Hubo algunos que se equivocaron como el escritor, creo yo, como el escritor William Ospina. En medio de tanta brillantez el hombre cayó en una confusión fatal, en una incoherencia de esas que se tienen que pagar como la está pagando el señor, porque yo creo que se le cayeron el número de lectores de sus excelentes libros. Entonces yo creo que eso, a mi juicio, a mí me parece que hay que alimentarlo en un sentido positivo. Y a mí me parece que lo que ha ocurrido, tanto en la instalación del Congreso de la República como ahorita en la posesión del Presidente de la República, es bueno para el proceso de paz. Yo creo que esas tres palabras del Presidente no hay que mirarlas con sospecha. O sea, que su gobierno va a ser el de la paz, el de la equidad y el de la educación, entre otras cosas. Estamos en un escenario muy importante de la educación, que es la universidad pedagógica. A mí me parecen bien, ¿sí? Eso es distinto a ese discurso de Uribe, a esa retórica hostil y antidemocrática de Uribe. A mí me parece que eso hay que valorarlo, en medio de las dificultades y de todas las cosas que no le gustan a uno. Uno podrá decir, ah, no me gustó el gabinete. Pero bueno, yo creo que eso no es tan importante. Lo importante es lo que ha dicho el Presidente, en que quiere hacer un gobierno de paz, de equidad y trabajar por la educación. Y yo creo que esas cosas se van a ir sintiendo. Por ejemplo, ahora en la tarde, está la noticia de que el Presidente echó para atrás la privatización de Isagen. Y eso está bien. Algunos van a salir a cobrarle, yo me imagino al doctor Robledo, diciéndole, ah, es que ganamos. No, hombre. Seguramente, y esas son las bondades de la democracia. Los propios funcionarios del gobierno y el propio Presidente en esta controversia se dio cuenta que no era bueno entregar un recurso tan importante como es Isagen. Es que no, todavía no tenemos las proporciones de lo que es la riqueza que tiene el Estado en el sector minero energético, pero no quiero entrar en esa reflexión. Y el otro elemento que me parece a mí que debemos valorar, además de los que ha dicho Carlos, por ejemplo, la constitución del Frente Amplio, de lo que ha dicho Carlos Belandia, sobre el tema de cómo va a ocurrir la discusión de este tercer punto que es tan delicado, que no es solamente el tema del cese bilateral al fuego y el tema de la dejación de las armas, sino el tema de la reforma del Estado. Ahí está dicho. Y eso son como 200 puntos de los que se han discutido en todos los procesos de paz en los últimos 20 años. Además de esos aspectos, yo quiero destacar lo siguiente. La señora directora de Planeación Nacional dijo que estaban elaborando desde febrero el proyecto de plan de desarrollo y que ese plan de desarrollo iba a ser un plan orientado a la transición hacia la paz y hay que creerlo. Bueno, ellos dicen que es con la plataforma de la tercera vía. Ese es el debate ideológico y algunos no podrán compartir la tercera vía, pero está dicho allí que no es para alimentar más la guerra y yo creo que eso hay que favorecerlo en este debate. Yo quería proponerle finalmente para cerrar a Alonso, que hace este trabajo tan importante acá, que impulsemos más la presencia de la sociedad civil en este proceso y que promovamos un voluntariado por la paz a nivel nacional, ahora que el presidente ha dicho que la educación es una de sus prioridades. Bueno, muchas gracias. Roberto, muchísimas gracias. A ver, allá y luego Crisanto y luego Costanza. Me excusan, pero ya... Entonces el compañero, luego Crisanto, luego Costanza. Venimos en ese orden. Sí, gracias. Muy buenas noches. Pues primero agradecer este espacio donde digamos todos podemos tener la oportunidad de conocer las diferentes posturas que existen frente al tema del proceso de paz. Mi nombre es Gonzalo Rojas, yo soy el director ejecutivo de la Fundación Colombia con Memoria que reúne a las familias de las víctimas del atentado al avión de Avianca del año 89. Y creo que la razón por la cual me animo a hacer la pregunta es la siguiente. A veces con todo este debate de la mesa de diálogos en La Habana, uno pensaría que las víctimas en Colombia están puestas en blanco o negro, es decir, o son víctimas de la FARC o son víctimas del Estado. Y creo que desafortunadamente estos 50 años de mucha violencia en nuestro país nos ha dejado víctimas de diferentes actores. Entre eso creo que algo muy específico como fue la guerra de los carteles de narcotráfico contra el Estado, que dejó miles de víctimas en ese país. Y que nosotros de cierta manera durante 25 años hemos vivido esa indiferencia por parte del Estado colombiano, ¿no? Y que de cierta manera lo que nos animó a nosotros como fundación a reunirnos fue y a dejar un poco del lado del nombre del tema del atentado sino unirnos frente al tema de Colombia con memoria fue justamente eso, sentir que las víctimas somos iguales indistintamente del victimario, ¿no? Entonces en ese orden de ideas cuando vemos, cuando todo este proceso hemos sentido que estamos como a un lado, ¿no? Y que en Colombia creo que aparte de las víctimas, dependiendo del victimario, es muy importante tener la experiencia de lo que han sido las víctimas en Colombia, porque creo que eso es lo que enriquece el debate, pero sobre todo en temas de propuestas, ¿no? Entonces creo que como víctimas queremos, todos soñamos y queremos la paz, pero además de eso creo que, y queremos la verdad, queremos la justicia, queremos la reparación, pero sobre todo creo que hay un tema de representatividad importante que nos ha tocado en ese papel. Está muy bien que se quieran hacer reformas políticas, que le den participación política a los que fueron los victimarios, perfecto, pero creo que por ejemplo esos escenarios somos los que nosotros queremos promover y somos partícipes y es que si van a haber victimarios por ejemplo en escenarios como el Congreso, creo que ese mismo escenario lo deben tener las víctimas en Colombia, porque creo que somos 7 millones de colombianos que en la forma de hacer, digamos, como una pesos y contrapesos y poder generar el debate en un espacio totalmente distinto. Entonces creo que mi pregunta sí iría frente a ese sentido, ¿no? es, ¿cómo creen que en este debate de incluir la participación de otras víctimas distintas a las víctimas de Estado o de las FARC, pueden requercer, digamos, las propuestas y cómo verían ustedes la eventual participación si se abre en el Congreso la participación de los victimarios en el posconflicto, que también sean las víctimas las que participen en este escenario. Gracias. Bueno, buenas, buenas noches, agradezco a los tres Carlos la importante conversación que hemos tenido. Estaba pensando en lo que dijo Carlos Medina frente a la actitud de Iván Cepeda. Iván Cepeda es mi exesposo, Manuel Cepeda fue asesinado hace 20 años y yo siempre, digamos, cuando reflexiono lo que era yo hace 20 años, que era una joven recién egresada de la Universidad de los Andes, parte de esa sociedad civil de la que habla ahora Gonzalo, muy desinformada en la medida en que pues no le ha pasado a uno nada cerca y veía uno por televisión y pues como que en ese momento éramos muy inquietos los jóvenes que estuvimos cerca a la Constitución del 91 y que nos movíamos para ver qué hacíamos y que estábamos también desencantados de la guerra después de una generación que murió, pues varias generaciones de gente que desde las universidades le apostó a ser parte de la guerra, en ese momento mi generación era una generación que se cuestionaba ser parte de la guerra, entendía por qué la gente había optado por la guerra. Cuando nosotros con Iván creamos la Fundación Manuel Cepeda, la idea siempre fue pensada desde la educación, porque este es un país donde la gente habla desde una emocionalidad, yo soy psicóloga, yo trabajo en la Universidad Jaeriana como docente de la Facultad de Psicología y esa emoción que embarga la gente cuando habla desde una experiencia de dolor, hace que la gente no pueda reconocer muchas veces ni siquiera el contexto en que se ha producido el dolor o cuando la gente tiene una postura política, eso le impide entender digamos como las otras versiones. Una pregunta que nosotros nos estamos haciendo los psicólogos, pero que también trabajamos pues en la construcción de redes, es porque no se ha planteado cuando se habla en los foros de preparar a la gente para asumir lo diverso y asumir digamos lo otro, cómo hacemos para hacer un trabajo donde el reconocimiento sea posible. Es normal que haya conflicto y que la gente que tenga intereses y experiencias diversas tenga pues maneras distintas de percibir, pero yo pienso que hay que pensar en espacios de conversación, de reconocimiento, de acogida, de contención, yo no digo psicologizar los espacios, yo soy muy enemiga de terapeutizar los espacios en el sentido de generar catarsis emocionales muy fáciles que hagan que todo el mundo se abraza y reconciliación forzada de una manera muy efímera y muy superficial, no se trata de eso, pero digamos así como con Iván nosotros siempre hablábamos de cómo hablar y de cómo presentarnos y de cómo generar a pesar de la indignación, que es muy distinta al odio y a la rabia, tiene que ver con la dignidad, la emoción que no suscita el odio y la venganza por parte de la gente o la legitimación de la venganza, sino la postura de pensar en nociones de justicia que nos comprometan a todos los colombianos a asumir qué es justo y qué es injusto venga donde venga, sin que eso quiera decir relativizar el rol del Estado como garante de derechos. Un proceso de garantías de no repetición implica un trabajo de educación, no de adoctrinamiento dentro de versiones que niegan el diálogo, sino de posibilidades de pensar y de generar espacios de conversación. Nosotros hemos hecho experimentos con padres de familia de la Javieriana, los Andes, víctimas de diferentes espacios, digamos víctimas de crímenes de Estado y logramos posicionar al MOVICE gracias a un trabajo de estética, política, cultura y memoria y eso implica un trabajo serio para pensar en despolarizar sin que eso quiera decir que la gente no tenga postura política. Pero poder hablar de DIH implica que la gente sepa que el principio de distinción del derecho internacional humanitario es la distinción entre combatientes y no combatientes y poder hacer una relación entre la situación de violencia estructural, económica, política y todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, el tipo de Estado que hemos tenido a lo largo de la historia y pensar en una apuesta. Nosotros estamos abriendo una práctica ahora en el Centro Distrital de Memoria y pensar el basta ya y el nunca más que son procesos uno institucional y el otro de movimientos sociales como posibles espacios de conversación y podemos hacer cosas digamos mucho más interesantes que la gente llegue a palo seco a confrontarse. En mi clase han estado Herbin Hoyos, la mamá de Ingrid Betancur, el profesor Moncayo, Marlene Orjuela, todas las familias de desaparecidos, la UP y desde una postura clara como persona afectada por un crimen de Estado. Digamos, a nosotros nos tocó salir del país amenazados de muerte cuando metimos a los militares que asesinaron a mi suegro a la cárcel. Nosotros no teníamos ni poder ni aparato y nosotros, cuando uno vive lo que es un crimen de Estado, uno se da cuenta de lo sistémico y de lo que está ahí. El problema no es de izquierda versus derecha negando la posibilidad, sino qué tipo de Estado social de derecho queremos los colombianos y cómo lo construimos con la diversidad de experiencias que hay, oyéndonos y generando espacios de apertura y yo pienso que eso lo podemos pensar. Los foros no pueden ser a palo seco si no preparamos y es una propuesta que les hacemos los psicólogos y mucha gente que está pensando esta problemática. Y muchas gracias por el aporte. Gracias. Gracias, Claudia. Crisanto, por favor. Y después viene nuestra querida periodista. Bueno, cuando Carlos Medina leía esa parte del poema de Manuel Cepeda, me hizo recordar que una generación que estaba llamada, valga la redundancia, a hacer el reloj generacional de la izquierda fue sacrificada. Y cuando vuelve a ira bella, como que uno, comparando los dos momentos, siente que aquí algo ha cambiado. Uno de los panelistas hablaba de un momento epocal para la sociedad colombiana. Queremos contarles que guardadas las proporciones de la universidad pedagógica, viven un momento epocal. Salimos de una administración, de un grupo que controló la universidad por más de 14 años y que la asumió en el estado que ustedes la veían cuando pasaban por las 72. Esas paredes desvenjecidas, vueltas nada, eran el reflejo del espíritu de esta universidad que a partir del primero de julio con la llegada de un nuevo gobierno universitario ha cambiado. Y este nuevo gobierno universitario ha convocado a todos los sectores estudiantiles, los que se presentan descubiertos y a los que tienen que encapucharse para hacer sus presentaciones, a un diálogo por la paz y la convivencia, que aspira a que entre el 4 de agosto y el 29 de octubre se silencien las papas y los petardos en la Universidad Pedagógica Nacional para que organizadamente podamos exigirle al estado que cumpla con sus compromisos en términos del presupuesto para la universidad porque el estado en que quedó con las anteriores administraciones nos obliga a que tiene que haber algún presupuesto de emergencia para esta universidad. Se ha convocado, como les digo, a quienes comúnmente se les llama en la universidad los capuchos, a las personas y el rector ha planteado que quiere dialogar con ellos para llegar a este acuerdo inicial. En mi entender esto se inscribe dentro de algo que planteaba el exdefensor, la necesidad de crear ambientes, de ambientar escenarios para la paz. Entiendo yo que o podría esto ubicarse dentro de los diálogos de paz regionales que buscan crear escenarios, que vayan creando las condiciones para la legitimación de los acuerdos a los que se llegue en La Habana. Creo que es un poco que por ahí vamos, me gustaría conocer un poco la mirada de los panelistas al respecto. Bueno, yo quiero hacer una pregunta. A ver, ¿cuál de los tres magníficos panelistas se anima a contestar? Quiero que nos hablen de las salvedades. En la época del Caguán hubo un momento de crisis en que Manuel Marulanda escribió una carta a la oligarquía colombiana preguntándole, bueno, digan cuáles son las cosas sobre las cuales ustedes no están dispuestos a negociar, para saber nosotros a qué atenernos en estas conversaciones. Prácticamente en las negociaciones del TLC eso después se llamaba líneas rojas. ¿Cuáles eran las líneas rojas? Esas salvedades hasta hace un mes eran 28. Yo no sé si han disminuido, me pueden sacar de esa duda. Quisiera saber si esas salvedades, esas 28 salvedades que hay hasta ahora sobre esos tres puntos acordados parcialmente, podrían ser esas líneas rojas sobre las cuales la oligarquía colombiana no está dispuesta a ceder. O si son también salvedades que ha puesto las FARC, es decir, no, ese punto no lo vamos a pasar todavía. Quisiera que nos hablaran un poco sobre esas salvedades. Bueno, buenas noches, yo soy Heiler Lamprea, representante de los estudiantes ante el Consejo Superior de la Universidad Pedagógica. Bueno, pues quiero tratar varios puntos que trataron los ponentes, me parece que son álgidos y en la actualidad están en discusión. Por ejemplo, la pregunta sobre los escenarios de la paz. Ahorita pues está en la mesa de La Habana con las FARC, está en proceso de consolidación de la mesa con el ELN y pues también hay diferentes espacios de paz, como el Frente Amplio por la Paz, el Gran Diálogo por la Paz, la Asamblea Nacional Constituyente, las Mesas de Negociación, etc. Sin embargo, los movimientos sociales en Colombia se han expresado frente a eso y me quiero referir al Congreso Nacional de Paz del Congreso de los Pueblos, donde nos hacíamos la pregunta, o más bien más la pregunta, sino realzábamos la idea de abrir la mesa. Y tiene que ver también con el proceso de la caracterización de las víctimas, pero también digamos como los derechos fundamentales, o sea, la sociedad civil tiene unas banderas de lucha históricas frente a eso. Entonces, pues digamos, una pregunta es, pues sí, se saluda los escenarios de paz del Estado con las guerrillas, pero también necesitamos caracterizar, proponer escenarios más amplios que discutan la paz. Sin embargo, pues se caracteriza, digamos, si desde la mesa a la Habana, pues una confrontación de dos partes, el tema de las víctimas, pero sí es necesario ampliar la discusión de la paz. Entonces, el papel de la… una pregunta que es muy pertinente, pues ustedes ya lo han medio… he mencionado, pero sí es muy importante, digamos, pensarnos unos escenarios más amplios, está el Frente Amplio por la Paz que recueve las izquierdas, los movimientos estudiantiles, los movimientos sociales también, pues tenemos que convocar un escenario más amplio. Lo otro es, digamos, que una pregunta a un ponente que hablaba sobre el pacto social y yo creo, pues personalmente que no se trata de un pacto social, sino que de hecho es más bien una transformación en la política, en la economía, en la cultura y en la ideología. Es decir, me remoto, pues quiero citar un poco a Freire, como estamos en la pedagógica, me parece que es pertinente citarlo, no basta con reconocer las contradicciones de los actores, sino superarlas. Entonces, digamos, hay una idea fundamental que es la reconciliación versus el reconocimiento. Claro, ahorita se están reconociendo, digamos, el conflicto armado, la caracterización, digamos, de unos ejes de discusión, pero también es importante la reconciliación, que es el paso fundamental de la solución al conflicto armado. Digamos, ya para terminar, si la pregunta o el objetivo de este foro, ¿cómo va el proceso de paz en La Habana? Pero también sería bueno preguntarnos, para proyectar esta discusión y después de los diálogos, ¿qué? Si se rompen, ¿qué? ¿cierto? Si se rompen, ¿cuál es la situación? Si no se rompen, si pactan algún acuerdo, pues que se viene, ¿sí? Ya hay unas ideas sobre un gran diálogo por la paz, una asamblea constituyente, pero realmente, pues, sí es muy importante comenzar a pensar un poco sobre el presente y lo que se viene. Y, digamos, sí es muy bueno, digamos, lo que hablaba Crisanto, aquí en la Universidad Pedagógica, sobre ese espacio que, digamos, se propone a los grupos clandestinos, pero también hay otras, digamos, construir una propuesta más colectiva frente a ese escenario y es que no sólo estén los grupos clandestinos, porque la discusión no es sólo del tropel. La discusión también es de los protocolos de la seguridad privada dentro de la universidad, los seguimientos a estudiantes, la infiltración de grupos de inteligencia de la policía y también, digamos, unos derechos fundamentales que toda la comunidad universitaria tiene que, pues, denunciar y también, pues, defender. Entonces, digamos, es muy bueno, digamos, que ahorita la universidad pedagógica esté en esos procesos de diálogo y también que le podamos aportar desde la pedagógica, digamos, a los procesos de La Habana y los acercamientos con el ELN. Entonces, hay que abrir la discusión de la paz. La paz no se discute sólo con dos actores. Abramos la mesa, como lo han dicho los movimientos sociales en Colombia. Gracias. Bueno, muchas gracias. Y tuvo el compañero estudiante para cerrar la pregunta. Buenas noches. Mi nombre es Nelson Aguilar, soy representante del Consejo Académico de acá en la Universidad del Proceso Nacional de Identidad Estudiantil. Lo primero es que este tipo de escenarios son bastante importantes y creo que hay que poder articularlos con otro tipo de escenarios en términos de la construcción de paz que tenemos los estudiantes y la comunión universitaria acá. Entonces, sí se debería poder trabajar en conjunto alrededor de eso. Tuve la oportunidad de participar en el foro de víctimas en Cali. Parece que una de las cosas que bastante se resaltaron tiene que ver con… y que lo hacían los víctimas alrededor de la pedagogía de paz, que es necesario construir y que creo que esta universidad debería aportar bastante sobre ello y que se debería dar la oportunidad. Quisiera preguntar cuál sería la diferencia en términos de la posible mesa de negociaciones que se va a adelantar con el ELN en relación con la de las FARC. Es decir, si va a ser el mismo modelo de la mesa, si ustedes creen que van a ser los mismos puntos, ¿cuáles van a ser las diferencias frente a eso? Entonces quisiera preguntar eso. Y eso en relación al Frente Amplio. Porque yo he escuchado que el Frente Amplio por la paz trabaja mucho, digamos, en términos de poder defender la mesa que hoy está de negociación. Sin embargo, se ha dicho en bastantes ocasiones que ese modelo de mesa, bajo la premisa de negociar sobre el conflicto, trae muchísimos problemas. Entonces, si ese es el modelo de mesa que se está negociando o se negocia lo que hay en estos momentos, o se defiende lo que hay en estos momentos, porque innegablemente para la construcción de paz es necesario salir del conflicto armado. Entonces me parece que es necesario mirar si ese es el mismo modelo que se negocia para negociar con las otras insurgencias, incluso con el EPL. Por otro lado, pues ya mi compañero lo nombraba más o menos, pero estamos en un momento que hasta el uribismo ha dicho que respalda en alguna medida lo de los diálogos de paz. Hasta Santos habla de una paz con justicia social, que no sabemos en este momento si es la misma de la que hablan los movimientos sociales, pero ¿cuáles serían esos retos hoy de los movimientos sociales? En términos no solamente de la defensa del proceso, sino de la paz que todos y todas buscamos. Es decir, no solamente de la premisa que se maneja, de la paz entonces que ya todos acá han nombrado alrededor de algunos cambios de condiciones sociales, sino también el hecho de que la paz en estos momentos tiene enemigos. De hecho ahí en el foro de víctimas se evidenciaron. Entonces hoy el proceso de paz, la paz, la construcción, tiene bastantes enemigos que me parece que hay que mirar, bueno, ¿cuál es el reto de la sociedad civil, de los movimientos sociales para defender este tipo de procesos? Y pues también cómo entender los mensajes de Santos, porque ya se ha dicho que son bastante paradójicos, porque para nosotros como sector educativo, China para hoy representa un problema significativo. Y el nuevo acuerdo de educación superior, y lo mismo otro tipo de leyes que se van sacando paralelamente al proceso de paz, son como contradictorias a lo que se vienen planteando. Entonces, cómo entender ese tipo de mensajes que por un lado se están negociando y se dice, no, se negocia el modelo y una cantidad de cosas, pero por otro lado se están implementando una cantidad de leyes que van en contravida, digamos que la defensa de los derechos humanos, la soberanía alimentaria y otra cantidad de cosas. Bueno, yo voy a tratar de, quizás sobre tres aspectos y espero que mis compañeros puedan resolver el resto. En primer lugar, me parece muy importante lo que ha planteado el doctor Bollman, por el tema del derecho internacional humanitario. Porque es que si ustedes observan el acuerdo político de La Habana, tiene en su parte argumentativa que el gobierno siempre sorlaña, porque dice que eso es un adorno, que lo importante es sólo la agenda, y no reconoce el contexto, que es muy significativo. Allí se reconoce la existencia del conflicto, es decir, tanto el gobierno como la guerrilla reconocen que existe un conflicto. Y esto es muy importante, porque una de las consecuencias de reconocer el conflicto es que las partes están obligadas a aceptar el derecho internacional obligatorio. No hay opción, porque el derecho internacional humanitario se hizo para eso, para regular las guerras. Un país que no tiene conflicto, que no tiene guerra, pues no requiere del derecho internacional humanitario. Por eso, entre otras cosas, es que el presidente Uribe, en su tiempo, no reconoce al conflicto. Ustedes recuerden que él decía, aquí no hay un conflicto, aquí hay una agresión de unos terroristas al Estado, a la sociedad, incluso el Estado era una víctima. Bueno, ahora se reconoce el conflicto. Ese sería un aporte muy significativo a disminuir la intensidad del conflicto, a que se pueda abrir la posibilidad, a que se humanice la guerra. Algunos dicen que la guerra no hay que humanizarla, sino acabarla. Bueno, pero ¿qué hacemos mientras está ahí? Entonces, hay que humanizar la guerra, bajando la intensidad de los hechos trágicos, que se salen de los parámetros mismos de ese conflicto, tengan que desaparecer, mediante el reconocimiento del derecho internacional humanitario y los pactos o acuerdos humanitarios que se puedan pactar entre las partes en el marco de la aplicación del DIH. Y eso abre la puerta para el cese de fuegos, para la TREGO, la cual siempre ha sido plateada por la guerrilla. Acuérdense ustedes que durante los acuerdos de la Uribe, fue muy larga además, casi los cuatro años del gobierno de Belisario de Tacur estuvieron vigentes. Esa fue una de las constantes, no de las FARC, sino de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, tanto en Caracas y Tlaxcala. Y acuérdense ustedes que bajo el pretexto de acciones de la guerrilla, de acciones militares de la guerrilla, cuando no había un cese de fuego, es que el gobierno Gaviria levantó la mesa. Aquí lo explicó incluso el doctor Serpa en alguna ocasión, y decía, porque él fue uno de los protagonistas de eso, y decía Horacio Serpa, que en ambos casos inclusive no hubo rupturas, sino que se suspendieron los procesos, hasta tanto no se esclareciera unos actos que había cometido el EPL, que era miembro de la coordinadora guerrillera. Se suspendieron los procesos, pero nunca se reanudaron. Equivalió de hecho, pues, a que se hubiera producido una ruptura. En el Caguán ocurrió lo mismo. Incluso yo tuve ocasión de participar en una comisión mixta, como la que se quiere poner en marcha ahora en el tema del esclarecimiento de la historia, que era para presentar recomendaciones a la mesa, y justamente recogiendo las opiniones, no del gobierno, que prefería dialogar en medio de la guerra, acuérdense ustedes que Pastrana estaba implementando el Plan Colombia, y la guerrilla planteaba el cese de fuego. Nosotros lo recogimos en una comisión mixta, en la cual estaba incluso la directora del colombiano en ese tiempo, que ahora es senadora del Centro Democrático de Uribe, Ana Mercedes Gómez, y el doctor Vladimir O'Naranjo, es magistrado de la Corte Constitucional, y nosotros recogimos esa propuesta, y la planteamos de un cese de fuego bilateral, y es lo mismo que se está repitiendo ahora. Entonces, es muy importante este tema del derecho internacional humanitario, que no es optativo, en eso incluso la guerrilla ha avanzado, sobre todo las FARC, el ELN siempre lo ha reconocido, pero las FARC tenía por costumbre decir que eso no era un problema de ellos, porque el derecho internacional humanitario obligaba a los estados. Bueno, ya acepta de que no es así, es a las partes comprometidas. Lo que hablaba, tal vez fue Claudia que mencionó, el caso del principio de distinción entre combatientes y no combatientes, eso se deriva del derecho internacional humanitario, es parte de su esencia, y hay un aspecto político que es fundamental, en eso ya no es, digamos, jurídico, pero yo diría político esencial, a mi modo de ver, muy importante, y es que cuando hay un conflicto, hay unas causas, y esas causas son las que hay que modificar para erradicarlas, para que se pueda abrir la posibilidad del acuerdo de conflicto, ese es un primer aspecto. El segundo es ese, esas causas tienen que abordarse, pero con mucha, con mucho realismo, aquí lo ha planteado Constanza en su pregunta, ¿qué es lo negociable para el gobierno? Porque fíjense ustedes, todos, todos los procesos de paz que han fracasado, las rupturas se produjeron justo cuando era inevitable abordar las causas del conflicto, y entonces aparecía que el secuestro del ministro Argelino Durán, el paisano de ustedes, de Argelino Durán, y que se lo secuestró el EPL, se murió, y fue el pretexto para la ruptura, pero en realidad fue un pretexto, porque era inevitable discutir el tema de las causas del conflicto y de las agendas, del contenido mismo del conflicto, y eso se repitió después también con el atentado a Iragori de Ormaza, que era presidente del Senado en aquel entonces, también fue el pretexto, y no estoy justificando esos hechos, son hechos por supuesto repudiables, pero fueron pretextos para la ruptura, porque la oligarquía colombiana tomó la decisión ante la inevitabilidad de discutir las causas. Eso es lo que en el Caguán se repitió, en el Caguán que tenían 102 puntos en una agenda, imagínense ustedes, y no discutieron ni uno, casi cuatro años era discutiendo si hay secuestrados, si hay no sé qué, cosas muy importantes, pero que estaban en el ámbito del derecho internacional humanitario, en el ámbito del derecho humanitario, que se supone se pudiera resolver relativamente más fácil, pero las causas del conflicto nunca se abordaron. Cuando eso fue inevitable, comenzaron los editoriales de la prensa, ¿por qué van a negociar con los terroristas del gobierno? Y ahí fue donde ocurrió lo que dijo Marulanda, que lo dijo en una carta, pero también se lo dijo en una entrevista al Semanario Voz, con una expresión coloquial, cuando él dijo que me digan qué carajo es lo negociado, porque para el presidente Pastrana nada se podía negociar, y sin embargo se había puesto el acuerdo en una agenda. Y aquí se corre ese peligro también, con las líneas rojas, que ese término lo utiliza Sergio Jaramillo en La Habana, las líneas rojas es lo que queda pendiente, la guerrilla le dice Freezer, ni siquiera en el término se ponen de acuerdo, Sergio le dice línea roja, Iván Márquez le dice eso va al Freezer, que es en el congelador. Y son los puntos pendientes. Pero fíjense ustedes, el problema está en que el gobierno le da, hace una reducción del contenido de esos puntos, y por eso incluso el gobierno habla de 5, no de 6, porque elude el tema de la implementación, ¿cómo se va a definir eso? Eso lo va a definir el gobierno como quiera. Eso es un problema. Y fuera de eso, descontextualiza todo, porque dice el preámbulo y el contexto del acuerdo de La Habana, eso no vale, eso es paja, eso es carreta. Entonces tenemos que ver la agenda. Entonces por eso el tema minero energético, no cabe, porque no dice expresamente que se va a discutir, pero sí se habla de discutir el tema de las regiones y de los territorios, por ejemplo, que están afectados por el problema minero energético. Todo el país está en eso. Toda esta crisis hoy del agua, toda esta cosa que le quieren echar la culpa es al niño, pues tiene que ver es con años de imprevisión. Los saqueos de las transnacionales en La Guajira, con Aida Bella, que ya la mencionaba ahora acá, que estuvimos en la campaña electoral con ella en La Guajira, semejante cantidad de recursos naturales, transnacionales, allá está el Cerrejón, allá está Ladrumos, metida, semejante cantidad de transnacionales, y la miseria de esa gente. Desde allá lo estábamos advirtiendo nosotros desde enero, aquí no hay agua, aquí no hay condiciones de vida, aquí se están muriendo los niños, todo eso lo denunciamos con Aida. Y miren lo que hay ahora, un paro que comenzó ayer, ¿y cómo lo están tratando? Con el ESMA, ahí ahora me estaban llegando una serie de imágenes de jóvenes golpeados, torturados, pues porque estaban protestando en La Guajira, en el gobierno de Santos, no es el gobierno de Uribe. Entonces, estos son temas que tenemos que ver, ojalá no ocurra una cuestión, yo no soy negativo, yo soy optimista, como lo es Carlos Medina también. Y creo que hay que ponerle optimismo al proceso de paz. Pero ojalá no ocurra lo mismo de siempre. Algún dirigente político de izquierda decía, aquí el problema es que el establecimiento colombiano, o digamos mejor en nuestro término, la clase dominante colombiana, le tiene pánico a los cambios, a la reforma. A diferencia de clases dominantes, también burguesas, o oligarquicas en otros continentes, que abren un poquito la puerta. En México hicieron la reforma agraria, ¿cuánto hacen? Y allá no fue el socialismo, no fue la revolución bolchevique la que promovió eso. O en el cono sobre, no hago más parte. No había habido cambios. Pero aquí, y cambios promovidos en gobiernos burgueses, no estoy hablando de la revolución bolivariana en Venezuela, o de Lula, no, estoy hablando de gobiernos burgueses. Y que abren la puerta, aquí no, aquí le generan pánico. Aquí se hizo el tránsito de un país agrario a un país urbano, en medio de la guerra, como si eso no hubiera ocurrido. Y todavía sigue sin darse la reforma agraria, y sigue negándola, porque es de los puntos que están en las líneas rojas. Entonces, así es difícil. Así es difícil. Y termino con lo siguiente. Lo del ELN. Bueno, aquí hay que presionar para que se inicie ese proceso. Que va a tener su propia dinámica. No sé, yo no conozco interioridades de lo del ELN, pero por lo que uno escucha, los puntos fundamentales, que seguramente el ELN va a insistir en su agenda de minero energético, que ya el gobierno dijo que eso no va de antemano, porque a la guerrilla de las bases, dijo que eso no se discute. Que eso es la confianza inversionista, el mismo concepto uribista. La confianza inversionista, entonces eso aquí es sagrada, las transnacionales no se tocan. Entonces ese va a ser un punto. No quiero hacer de a ver mal agüero, pero ojalá lo discuta con el ELN. Y el segundo punto importante para el ELN era tal vez lo que planteaba uno de los compañeros estudiantes, el tema de la participación. O bien lo que ha planteado siempre el ELN de la convención nacional, hubo otra forma de participación popular, social. Y tiene que haber un punto de encuentro de los dos procesos. Eso sí tiene que ser inevitable. Tal vez se lo leí ayer en una entrevista o en uno de los documentos que está produciendo Timochenko, que casi a diario está sacando ahora cosas, y él decía eso, de que el ELN tiene, desde su punto de vista, tiene que arrancar, no se le puede forzar, pues como creía Sergio Jaramillo, cuando se estaba en la parte inicial con las FARC, varios le dijimos al gobierno, convoquen al ELN. No, no, el ELN se va a sumar. Eso cuando esto comience a andar, el ELN se le suma a la cola de las FARC. No, eso no es así. Son realidades históricas distintas. Su coincidencia es que hicieron la guerra y se levantaron en armas, pero son incluso en origen diferente. Ese no es el caso, ponemos a hablar de eso ahora. Pero sí tiene que llegar a un punto en que los dos procesos se tienen que encontrar. porque cualquiera que sea los mecanismos de refrendación, pues tiene que ser uno. No puede haber un referendo para el ELN y un referendo para la FARC, o una constituyente para el ELN y una constituyente para la FARC. O unos proyectos de ley en el Senado y la Cámara, que ahora las llaman el Congreso de la Paz. Ojalá sea así. Y no puede haber unos proyectos para uno y otros proyectos para otro. Tienen que encontrarse esos procesos y hay que ayudar. Y ese es el papel justamente del Frente Amplio por la FARC. Que entre otras cosas, como ocurre siempre en la izquierda y ojalá aprendamos de la historia, de la experiencia, para ponernos de acuerdo, estamos trabajando todos por el Frente Amplio, pero con distintas cosas. o con distintas objetivas. Unos piensan que el objetivo es, del Frente Amplio, es respaldar la paz y desde el gobierno. Bueno, ya parece que quienes aspiraban a tener ministerios se quedaron sin nada, ¿no? Había gente que está en el Frente Amplio que estaba a la espera del ministerio a ver qué le tocaba en la repartija. Afortunadamente, y digo afortunadamente porque hubiera sido muy malo que gente de la izquierda pues se fuera, hasta el punto que ahora están pues desesperados tratando de mostrar a Lucho Garzón como la cuota de la izquierda. Entonces, ese es un debate que hay. El otro debate es que el límite del Frente Amplio es la paz, no más. Tenemos que luchar por la paz, no necesariamente respaldando a Santos, sino la continuidad del proceso, que fue el motivo del voto por Santos. Entonces, hay quienes dicen, como ese fue el motivo del voto por Santos, el Frente Amplio tiene que ser para eso. Y hay quienes creemos que debe ser para eso, pero también para crear un movimiento alternativo de poder. Porque, lo digo desde mi posición de izquierda, respetable, por supuesto, el que no esté de acuerdo conmigo, pero, desde mi posición de izquierda lo digo, ¿qué sentido tiene que lleguemos a unos acuerdos de paz, que todos deseamos, que hay que ponerle punto final a esta guerra? ¿Pero qué sentido tiene que lleguemos a ese punto con una izquierda dividida, con una izquierda debilitada, y que sigan gobernando los mismos de siempre? Entonces, ¿qué sentido tiene? Lo que tenemos es lograr esa paz y que la izquierda sea capaz de disputarle el poder a quienes lo han detentado siempre, para profundizar esa paz y esas reformas que garanticen es así, la paz estable y duradera. Muchas gracias. Carlitos, entonces tiene la palabra Carlos Belandia. Voy yo para que me diga algo de... Ah, bueno. No, no, voy a hablar dos minutos nomás. Primero, sobre el tema de víctima, la caracterización de la idea de víctima. Discutiblemente, las tres instituciones hicieron un fuerte trabajo en el tema de conceptualización. Si a vos te decís, hay que coger cien víctimas o sesenta víctimas, doce comisiones para ir a La Habana, son víctimas directas del conflicto interno, no son representantes de víctimas, son víctimas de reconocimiento de víctimas colectivas, hubo un trabajo dispendioso. Contamos con dos personas importantes en la caracterización. Pedro Beclerc, es por Naciones Unidas, es un internacionalista, y Rodrigo Primo, que estaba al frente de la demanda del Procurador General de la Nación por inconstitucionalidad, pero además que ha sido nombrado como relator de Naciones Unidas con él. Pero además nosotros hicimos cuando hicimos un trabajo larguísimo para tratar de determinar los tipos de victimización en el marco del derecho internacional humanitario y en el marco de los derechos humanos y de los derechos humanos en el marco del derecho internacional humanitario. Es decir, hicimos un trabajo de páginas enteras diciendo, mire, este tipo de victimización, este tipo de... pero la mesa había avanzado bastante, que no hubo una sola asociación de víctimas que no mirara con buenos ojos los diez puntos a través de los cuales se convocó los foros. Primero, el reconocimiento de las víctimas, el reconocimiento de la responsabilidad, los derechos humanos de las víctimas, la reparación, la verdad, el esclarecimiento, los enfoques de derechos, todos esos elementos de los diez puntos de comunicado fueron condenados en alta estima. Creo que ha habido un trabajo. Ahora, de todas formas hay una discusión sobre víctimas. Primero es que los foros debían tener víctimas civiles, víctimas civiles, para marcar la diferencia entre combatientes y no combatientes, víctimas civiles. Pero la discusión surgió en términos de combatientes víctimas. Se podía tener en consideración que había combatientes que también eran víctimas porque en el desarrollo de un buen conflicto se les violaron sus derechos civiles. Eso es una discusión que hay. Ahí hubo, yo fui sometido al desgardo público en hora 20 de Salud Hernández hasta que Iván se espera que ahora quiero, Carlos, señalar esto. Yo siento y me disculpo, Carlos, con voz, con audiencia, si mi intervención fue tomada como una agresión a la postura de Carlos. Por el contrario, yo creo que hay una altísima conciliación y unos reconocimientos mayores de afecto para Carlos de Luzano porque en ese sentido permanente admiración y de respeto por él y sé que es un sector muy importante de la izquierda de este país. Pero hice una cosa que me parece que es fundamental, el reconocimiento de Iván Cepeda y ahora le voy a decir esto, Carlos. Indiscutible en esa mesa estaba Erwin Hoyos, estaba el general Mendieta, pero también estaba la intervención magistral, magistral, la hizo Aida Bello y otras víctimas de distintas formas de victimización. Eran una mesa, un panel de víctimas de todos los actores y si ellos lo presentaran. Erwin absolutamente ridículo esto, pero quiero decirles algo que se sale de todo esto. Como queríamos bajarle el tono a los medios de comunicación en términos de que el foro no abría los espacios para que participaran las víctimas de las FARC, los convocamos y les permitimos que hicieran esas cosas. Tratamos de neutralizar el sabotaje del foro nacional, paramos eso, logramos revertir toda la lógica de ponerse en el foro contra el foro y logramos sacar adelante el foro nacional. Pero les voy a decir dos personas que colaboraron de manera contundente cediendo espacios. Primero, Iván Cepeda. Iván Cepeda dijo, no tengo que estar en este foro. Aquí están enfrentadas, víctimas de Estado. Van a estar enfrentadas por encima de Iván Cepeda. Incluso en la decisión de las personas de la sala de que van a la mesa de conversaciones de La Habana Iván Cepeda ha dicho, yo estoy en una condición específica política y no quiero que vayan a decir que estas cosas se están instrumentando. Creo que el mayor ejemplo de ceder espacios que había asistido a todos los foros lo dio liderazgo y liderazgo y liderazgo que fue al foro de Villavicencio, que fue al foro de Barranca, que fue al foro de Barranquilla no asistió al foro de Cádiz para evitar cualquier tipo de provocación y enfrentamiento. Cuando hay que ceder el espacio para evitar la provocación, para que pequeños incidentes no generen la la situación que medios y generen la confusión en esto, pienso que a veces hay que hacer esto. Se bajó la voz, se bajó la exclusión y se pudieron presentar eso. Esas decisiones se tomaron colectivamente. Yo aquí he hablado de Naciones Unidas en la Universidad Nacional, pero es absolutamente claro que la Comisión de la la Comisión ¿cómo es? La Comisión de la Comisión de la Comisión de la Comisión La Conferencia La Conferencia la Conferencia Episcopal la Conferencia y fundamentalmente el General el General no, sino el Monseñor Castro Monseñor Castro que es que a la Comisión de la General Monseñor Castro Monseñor Castro ahí hay unas cosas también Monseñor Castro que está también por ejemplo Pacho de Rú está el Maestro Darío el Padre Darío Echeverdi todos han estado en contacto con esto pero quiero decir algo de Monseñor de Monseñor Castro Monseñor Castro salió a los medios cuando señalaba la muerte de la niña en la portada dijo en 60 años de conflicto han habido atentados más desastrosos que estos más desastrosos que estos no fue un atentado que es importante que se va a levantar un proceso tan importante como el que está desarrollando en la parte déjenme terminar con esto discutiblemente la situación del ELN no es fácil yo quiero señalarlo con totalidad y se lo planteaba el ELN lo planteaba el ELN hay un vaciamiento de agenda en el proceso de la FARC vaciamiento de agenda del ELN que al ELN no va a poder atacar de una manera distinta como tocó para el problema agrario no tiene la cumbre agraria la cumbre agraria se va a mover etc pero el problema agrario se tocó que ya lo ha dicho Nicolás Rodríguez Bautista ha dicho vamos a revisar los acuerdos en materia agraria y en materia política y vamos a mirar que es lo que realmente no es posible decir que eso no es ¿cuál es el tema central Carlos Bajeñana? el tema central es el problema minero energético el problema central también es la participación de la sociedad civil inclusive víctimas que decían que tener un acuerdo víctimas sin participación de la sociedad civil víctimas uno dice más allá de lo hecho sobre víctimas que les voy a hablar de víctimas además de que respondan por las víctimas del ELN porque mire esto también ha pasado las víctimas que van son víctimas de todos los territorios armados pero es que la gente también está reclamando al ELN que reconozca a sus víctimas ¿cierto? la gente ¿cómo es que? lo de mi pomado la gente el kilómetro 18 la María lo del avión de avianja hay muchas cosas que son muchas cosas de víctimas que hay ahí que el ELN tienen que asumir y tienen que reconozca ¿qué es lo que lo más complicado hoy Carlos Belandia Carlos Arturo Belandia es esto ¿cómo pensarlo que es una convención nacional después de lo que se ha hecho en pandemia de foros y de participación de la sociedad civil porque cuando se hizo lo de lo de río verde y eso y las cosas que se dieron en Suiza y todo eso había una particular concepción de lo que era la convención nacional pero hoy ¿qué sería la convención nacional? y yo pregunto y se lo pregunté al ELN se lo pregunto le digo cuando usted dice que la participación de la sociedad en la discusión de los problemas estructurales de la nación me están diciendo que los trabajadores del abuso negocien con el competrol la política petrolera y que los campesinos negocien con el ministerio de agricultura la política agraria y que los estudiantes negocien con la ministra de educación la política educativa ¿y qué es este problema? eso es lo que hacemos todo el tiempo eso es lo que hacemos todo el tiempo entonces ¿qué es lo que se va a hacer en la mesa de conversaciones? creo que en la mesa de conversaciones lo que se debe definir en términos generales es política pública para el cambio una política pública para el cambio que se haga política de Estado por eso para terminarlo así lo de los mecanismos de representación es fundamental el EDR y la PAC consiguen que el mecanismo de representación es la Asamblea Nacional Constituyente pero yo también quiero decir esto una Asamblea Nacional Constituyente se hace si hay una fuerza de paz constituyente porque la Asamblea Nacional Constituyente no se hace así vengan todos a votar porque quieran votar no es porque hay una voluntad de paz y de cambio constituyente y las fuerzas políticas que van a ir a la constituyente están en disposición de asumir los acuerdos políticos y de convertirlos en carta constitucional en una refundación del sistema político y de la transformación de esos acuerdos en política de Estado pero eso hay que construirlo hay que construirlo bueno muchísimas gracias al profesor Carlos Medina y le pedimos al querido amigo Carlos Belandia que responda y cierre este evento tan importante que en el cual se nos estaba prolongando un poquito el tiempo bueno muy breve miren en relación con el ELN yo creo que el ELN está parqueado en un escenario muy difícil y que lo ha colocado en una situación de pudiéramos decir de precariedad en el momento pues de de hacer su despliegue en relación con un proceso de paz si al día de hoy se firmara el inicio de una mesa de diálogo del ELN con el gobierno nacional lo más lógico es que empezaran a discutir el tema de víctimas es decir para retomando unas palabras de Lucho Celis el ELN entraría al diálogo y a la negociación por los dolorosos dar la cara responder ser objeto de examen de sus actos en tanto que las FARC llevan ya recorrido todo un proceso han pasado pudiéramos decir por los gozosos tienen preacuerdos en tres temas supremamente importantes lo han podido construir ahora después de esos tres temas ellos las FARC se abocan al tema de víctimas el ELN haría su entrada al diálogo con un tema de gran dificultad es decir de poner la cara y responder esta es una situación pues que si se diera al día de hoy segundo el tema del desarrollo minero energético es para el ELN lo que para las FARC ha sido el tema de tierras sin embargo no es con el ELN que se va a discutir el desarrollo en términos generales en términos macro el desarrollo minero energético este es un tema de agenda del país en la que participarán otras fuerzas otros sectores que también reclaman su propio espacio sectores ligados al desarrollo minero energético un momentico yo también estoy aquí y no estoy pintado en la pared sectores mineros pequeños medianos empresarios y obviamente la gran empresa y las multinacionales plantean una querer estar en el momento en que se discuta estos temas de modo que no es un tema exclusivo con el ELN sin embargo podría caber que el gobierno se dispusiera a hacer una discusión en el campo de lo minero energético con el ELN no la totalidad del desarrollo minero energético con el ELN pero si en el campo tocar algunos aspectos esto es más o menos lo que uno entiende que se ha venido moviendo y es un punto pues de fricción entre el gobierno y el ejército de liberación nacional en relación en relación con participación de la sociedad que es muy distinto a participación política esto es una curiosidad mientras que el acuerdo con FAR se ha planteado un acuerdo de participación política lo que se ha convenido en el ELN con el ELN y el gobierno es desarrollar en su agenda la participación de la sociedad es un poco todavía yo no tengo muy claro cómo sería esto de la participación o a qué se refiere este punto de manera específica si lo que se refiere es al tema de cómo la sociedad participa en el proceso de paz que se está desarrollando en curso está la propuesta de convención la propuesta de convención tal como nos la imaginamos en los años 90 a finales de los años 90 y la preparamos en los años 2000 hoy en día es impracticable no es posible desarrollarla pero si cabría pensar que algunos desarrollos de la convención nacional pueden adquirir la forma de capítulos territoriales de participación social por la paz que esto le interesa al ELN el ELN articularía allí su aspiración o su proceso de construcción de poder popular en los territorios al mismo tiempo con que esto en esos territorios se dé una expresión de la voluntad popular en un ejercicio de consulta y donde la gente pudiera tener una participación mucho más activa y dinámica y poder tener incluso una interlocución con el mismo con agentes del Estado y con el mismo gobierno eso podría ser por ahí creo yo lo otro en relación con 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 aspectos metodológicos si se iniciara hoy un proceso de paz con el ELN habría que mirar si es en la misma mesa con FARC para discutir un tema único como es el tema de víctimas porque esto no aguanta dos conclusiones diferentes imagínense ustedes la mesa de diálogo ELN gobierno tratando víctimas y el gobierno nacional y la FARC tratando el tema de víctimas y que se llegase a conclusiones distintas es dable porque es que las escuelas son diferentes las maneras de pensar son diferentes las casuísticas pueden ser diferentes si eso se diese tendría que llegarse a un proceso o a una mesa de conciliación de los dos acuerdos para consolidarlo en uno solo en un acuerdo único ese podría ser un mecanismo lo otro es que se necesita a la mayor brevedad superar la asimetría de una organización o un proceso que ya lleva mucho recorrido y un proceso que no ha despegado que no ha arrancado pero que en el momento en que arranque habrá que diría yo pisar el acelerador pero esto de pisar el acelerador no es que con el ELN hay que tratar las cosas como 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 las patadas bueno rápido rápido firme aquí no es no es propiamente así sino es como crear otro tipo de metodologías por ejemplo las delegaciones se parten en dos para poder tratar temas de manera simultánea es lo que están haciendo en este momento pues en La Habana hay delegaciones tratando temas de manera simultánea esta metodología podría desarrollarse lo otro es los dos procesos si bien podrían estar en diferente lugar lo más recomendable es que estén lo más cercano posible para efectos de interrelación interconexión interacción entre los procesos y coordinación de los procesos si se estuviese a grandes distancias geográficas esto se dificultaría obviamente hay otros mecanismos de comunicación satelital y esas cosas que ayudan mucho pero en esto la tecnología no lo resuelve todo y sobre todo cuando se trata de resolver conflictos de esta naturaleza es importante el cara a cara estar en el sitio apropiado esto no se hace por teléfono un proceso de paz no se negocia por teléfono ni apunta a teleconferencias entonces estas son como situaciones que necesariamente tendrían que considerarse en relación con las líneas rojas que planteaba la compañera la compañera Constanza hay unas líneas que rojas que se plantearon desde el comienzo que son todo lo que está por fuera de la agenda son líneas rojas es decir nadie va a tomar ni el gobierno va a permitir que se tome un tema que no esté en la agenda entonces pudiéramos decir ese es el campo de rojo y todo esto es líneas rojas pero en el en el desarrollo de las conversaciones han venido surgiendo temas supremamente complicados que son de muy difícil solución que si se quedaran discutiéndolo simplemente no avanzan y no logran un acuerdo entonces por lograr acuerdos parciales han mandado al freezer o al congelador temas muy agudos de un hondo calado que requieren una discusión mucho mayor y que se espera poderla hacer más adelante ahora esto como método es esto se usa en todos los en todos los los procesos de paz lo difícil se deja para el final que lo que al final se va a hacer un balance mira hemos ganado esto 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 lo que nos queda faltando si bien son puntos difíciles hemos construido mucho más ese empuje que significaría el tener unos acuerdos ya logrados hace posible discutir y resolver con menos complejidad esos temas tan difíciles temas difíciles por ejemplo el tamaño de la propiedad de la tierra en Colombia cuál debe ser el tamaño este es un tema que se dijo si bien no se discute la propiedad privada bueno este es un tema que allí está un segundo tema habrá extradición para los insurgentes posterior a la firma de los acuerdos por delitos de narcotráfico por ejemplo este es un tema que de momento no está resuelto y está allí en el congelador entonces es decir estos son temas que están en el campo de las dificultades pero no están en la línea roja son temas que necesariamente tendrán que tratarse en su debido momento yo quería dejar por aquí muchas gracias compañeros bueno agradecemos a los tres carlos la excelente intervención en el día de hoy y a ustedes muchas gracias por la compañía que como nunca llegamos hasta las nueve de la noche les agradecemos mucho y los invitaremos para la próxima reflexión a la próxima a la próxima a la próxima a la próxima Gracias.